A continuación vamos a escuchar las declaraciones de Francisco Paco Olveira, él es cura en opción por los pobres, y entre otros puntos que él señaló, habló de ser más sencillos para explicar qué es esta guerra jurídica, denominada Laufer, y la noticia falsa, también denominada Fake News. La idea de Paco es llevarlo a los barrios de manera comprensible para nuestra gente, así lo manifestaba en ese encuentro. En estos días estuve revisando papeles y encontraba las cosas que hicimos desde el 2016, para acá, tantas movilizaciones, tantos encuentros por la libertad, en principio era de Milagro Sala, que fue la primera, y de ahí una catarata de presas y presos políticos en nuestra patria. Y la verdad que sí, que es lamentable, recién lo decía Lali, que los seguimos teniendo presas y presos, y es una deuda de este gobierno que es nacional, que es popular, que no es el macrismo, pero que sigue teniendo esta deuda absolutamente pendiente. A ver, a mí me emocionó escucharle a Graciela Peñafor, traba ganas de llorar con ella, pero lo que nos dijo es, tenemos que continuar la luz. Yo me preguntaba si este proyecto que se presenta en el Parla Sur, no podemos empezar a movilizarlo acá, en nuestra patria. Está muy bien que esté en el Parla Sur, pero ¿por qué no movilizarlo en nuestra patria, acá en la Argentina, y que sea un tema de debate, de debate en nuestro Senado, en nuestros diputados? Y eso, y otra cosa, al común de la población, ellos mienten tan bien, ellos se presentan tan claramente, que bueno, que están presos porque son corruptos, que están presos porque, sobre todo con el tema de la corrupción, y es muy difícil entender para el común de las personas, para el vecino con el que yo vivo en el asentamiento, qué es eso del lawfare y qué es eso de las fake news. Yo creo que tenemos que hacer también algo bien popular, algo bien popular, que ayude a que nuestro pueblo tome conciencia de este tema. Y hacerlo a nivel general, pero hacerlo también con casos particulares, que puede ser Julio De Vido, Amado Boudou, Luis de Lía, Milagro Sala, Zimmerman, de una forma sencilla, explicitar el que es el lawfare y que es una fake news. Que incluso están en inglés, ¿no? Que tantas y tantos no entendieron. Libertad ya a nuestras presas y presos políticos. ¡Gracias!